Optimismo en el Barcelona. Tras ganar el Clásico en el Bernabéu, los Azulgrana ahora un punto por debajo del líder reciben al Celta en el Camp Nou. Un encuentro en el que el equipo de Gerardo Tata Martino podría alcanzar la cima. Tenemos que aprovechar lo hecho el fin de semana pasado que nos ha permitido reinsertarnos nuevamente en la pelea del título aquí en la Liga. Y para ello tenemos que hacer las cosas muy bien, no solamente con el Celta, sino de aquí a que termine el campeonato. El técnico argentino es consciente de las debilidades de su equipo, pero confía en que el Barça mantenga el nivel de las últimas semanas. La asignatura pendiente es la regularidad en líneas generales. Tener concentración, no sostener el nivel de juego, no sostener la intensidad en el juego, todo implicaría poner en riesgo no solo las posibilidades de cada partido que se está jugando, sino también de poder acceder a los títulos. Y una vez más, Tata Martino tuvo que hablar sobre su futuro y el contrato que tiene firmado con el club hasta el 2015. Yo estoy diciendo que voy a cumplir mi contrato. Y cuando dije voy a cumplir mi contrato, punto. Nada más. ¿Qué más se puede decir? Voy a cumplir mi contrato. Soy un tipo de palabra que va a cumplir su contrato. Punto. Para el duelo ante el Celta, Martino ha dado descanso al capitán barcelonista Xavi Hernández, plaza que ocupará Cristian Tello. Han quedado también fuera de la lista de 18 convocados Oyer, Afeyay y Montoya, además de los lesionados Puyol, Cuenca y Dos Santos.